hola bienvenidos un día más una semana más a vuestro canal de pesca y lo que es pesca bueno evidentemente no hay pesca estamos en la cuarentena del coronavirus así que bueno tenemos mínimo 15 días yo creo que va a ser más en los que no podemos ir a pescar no podemos ir a la calle bueno ya os habéis oído lo que no se puede hacer voy a aprovechar a ir a trabajar estar con los míos y hacer varias cosas aquí en las lonjas como os he dicho en el anterior vídeo y bueno os voy a ir relatando algún vídeo que tengo grabado que no son con muchas capturas pero no son días de pesca que hice antes de que sucediese esto y bueno espero que os guste en el vídeo de hoy que voy a enseñar es un día que fuimos a pescar lucios y percas fluviatis y un compañero del club consiguió sacar un lucio de gran porte lo tenía guardado para hacer algún vídeo tutorial y explicar un poco pero bueno como no tenemos gran cosa pues bueno aquí tenemos un vídeo en el que nuestro amigo creo que es con un gear bite o con un swing bite no recuerdo bien grande sacó un lucio de un tamaño bastante bueno vimos también alguna perca flotando en la orilla bastante gorda que creo que también la grabé estaba moribunda o muerta vamos y era bastante grande lo que para que no alcance a cogerla para sacar una foto pero bueno acompañarnos a ver este vídeo para entretenernos estos 15 días o más y bueno invitaros a veros todas las listas de reproducción que tenemos en el canal que son más de 300 vídeos en los que bueno os vais a entretener un ratito tenéis filmografía para un rato así que bueno podéis ver también eso desde el comienzo del canal hasta ahora la evolución que ha tenido a ver qué impresión nos da qué opináis y bueno animados a que veáis los vídeos y mucha anima a todos que esto pasará y nos hará más fuertes y más humanos bueno espero que os guste el vídeo bueno voy comentando en voz en off lo que fue sucediendo a ver qué tal queda vale venga hasta ahora y Bueno, pues aquí estamos con el regalito de mi amigo Arre Kites, Be so good they can ignore you, pues eso, los dos tenemos el mismo equipo, Freestyle Solid 15 gramos, yo tengo esto puesto, que es de Rob Fishing, de nuestro amigo IKR, y voy a empezar con ello, ya que vamos a, yo no le espero a este, yo me voy ya, me voy a hacer un bolo guíde, pues si no llueve más ni tan mal, porque madre mía, que va a hablar, un invidente, es un invidente, pero ten cuidado que te vas a caer al agua, señor invidente, el bajo de línea mío es de risa, eh, como cuando venga algún luciancano, vamos, muy buenas, estamos aquí, y vamos a venir a pescar con mi amigo Pescadire, así que, vamos a ver, si os gusta, la magia de, de transportarnos. que puto asco de, madre mía, puta mierda, que el coreté de Salomon parece que funciona, ahora se pone a llover, que el coreté de Salomon parece que funciona, ahora se pone a llover, una하다, y otra, una calciusca, si te digo yo, es lo que hay que llevar en el puto coche, como siempre, no te mojas los pies, pon un calcetín gordo y fuera sé que hostias es esto, tío no, quién va a venir a ver si el esfuerzo merece la pena vaya embarrada, chaval pues eso me ha parecido irles que eran de Valencia, tú si no puedo dejar esta echada un rato el cabrón de la Arcaís lo ha hecho así alguna vez se va con dos cañas o tres echa una al Spiritsol suave al fondo pesca un rato la cucharilla y luego empieza a recoger dice que el otro día sacó una carpa así sí un carpón pero que le partió la línea me vi el vídeo, me lo mandó un pedazo de carponcha a ver si me parte porque como no me parte a ver como la cojo decía y le partió se fue por una esquina a ver si la podía sacar carpoide carpoide al marifino eso es eso es suéltale hilo suéltale hilo niño ahora a ver para donde la llevo para sacarla lo mejor va a ser llevarla para allá eso es igual es que prefiero hasta que se suelte es psicología mira una mini flu ha pasado corriendo por aquí lo has visto? era así la otra vez que me picó a mi el lucio me pasaron dos lucios pequeños por delante igual andaba algún lucio anda o te has visto el tuyo que estaba llegando que también puede ser pero son la polla y es que ay dios mio yo estoy viendo para que te hagas una idea desde el náutico ves la isla enfrente vale pues yo donde estoy la veo a la izquierda mira la pica ahora mismo le ha picado un lucio a este a Oscar venga te dejo te mando la ubicación venga hasta ahora es guapo eh se te ha soltado justo es a Edu necesitas el boca grip tengo uno tengo un boca grip si quieres que no hace daño me miedo detrás lo quieres el boca grip o no? lo quieres el boca grip o no? lo quieres el boca grip o no? te digo porque este es es de estos de plástico que no pero ese se falta o no? mira es de clac sabes? es Mustard es de estos de plástico y batería baja seguro que ahora me quedo sin batería lo tienes un poco flojo pillado eh está por fuera no? te ayudo dame la caña dame la caña si no eh? chuletón de cheve ese boca grip además no les hace daño sabes? porque es de pala plana no quiere venir con papá nada le coges con la mano y le tomas por culo venga va más rápido buena tío jodido Oscar siempre pesca algo jaja no bueno voy a por el peso jodido Oscar Viste Oscar sin familia A ver cuánto pesa Lo he visto yo A ver toma, a ver cuánto pesa A ver que se ponga cero, cero 2,275 Ya te saco una foto Y al agua Ya te mando yo Tranqui, ya te saco yo Otra cosa no Pero para tejos es para Ay venga Dos kilis y pico Se ha quedado y venga Al tenerlo poco Fuera el agua Enseguida se recupera Bueno vamos a cambiar la batería Que ya el cabronazo ya con el chuletón Ese que has puesto la he sacado Y mira que has dicho, no me mola mucho porque para lanzar No se que Y te has seguido Mira donde se lanzaba, a tomar por culo Me venía de lejos Vamos a cambiar la batería Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y luego mira, mira, mira Mira, mira, mira Un pepino Aquí es donde nos podemos limpiar Las playeras Por los jaros Ahí es donde me he caído yo Ahí es donde me he caído yo Vaya puta mierda Yo mira, voy a pisar donde has pisado tu Y fuera Vamos Fernando Fernando Rúa Madre mía Que miserias Si luego hay que pisar ahí adelante más También Y aquí Aquí a superficie hay Es un sitio bonito esto tío Mira Un spinner Aquí Blases Como esta lo de Musques También Desde que fui contigo no he vuelto Aquí Aquí como las vacas Nada, si esta todo limpio ya chavales Si por aquí ya... No te manchas Venga Que va Y ahora montarnos en el coche Veamos No te manchas El Dentro A Un Gracias por ver el video.